Las 3 y 8 de la tarde, Gijantes Fútbol Club te puede confirmar a esta hora de la tarde que el Barça en estas últimas horas ha preguntado por el posible encaje salarial de Aubameyang si se produce la salida de Memphis o incluso que sí, que sí, el Barça puede tener encima de la mesa el retorno de Pierre Aubameyang.